Bien amigos, seguimos con el pelado aprendiendo a cocinar, como siempre utilizando todo el chacinado de granja de la familia, que está cumpliendo 51 años, todo lo que es frutas y verduras de feria vegetal, donde las compras también las hacen los hombres, ahí en la avenida Italia 5562, todo lo que es pasta de fábrica de pasta, pasta Roma, que está en la avenida Brasil y Vito del Pino, le mandamos un saludo a toda la familia Jaume. Y el vino, tres medallas de oro, el vino H. Estaniari, cada vez mejor, nos deja representados como Uruguay en la sub-20 campeona del mundo. Lo que vamos a hacer hoy es pescado. ¿Cómo lo vamos a hacer el pescado? Se lo voy a contar. Vamos a hacer todo un colchonado de papas, morrones y cebollas. Después va a ir el pescado arriba, adentro del colchón de papas y de cebolla y de morrón. Cuando esté ya más o menos cocinado, que está hecho, le ponemos la muzarella y el tomate. ¿Y qué es lo que queda de esta receta casera que me mandaron? Una pizza de pescado a la italiana con tomate por arriba, muzarella y queda espectacular. Esto va al horno, ¿verdad? Yo te lo voy a mostrar cómo vas haciendo, ¿ves? Hacés todo el colchonado, vas poniendo las papas y la pones toda por lo que es. ¿Ves? Hacés todo un colchón de papas. Bien finita la papa, porque se tiene que cocinar bien. Si la haces muy gruesa, corres el riego que la papa te quede dura. Entonces, cuando más fina, ¿ves? De este tamaño más o menos, te queda espectacular. ¿Verdad? Lo colchonás toda la papa así, porque es el acompañante después de lo que es la comida, lo que es el morrón colorado. También puede ser amarillo, verde. A mí me gusta el colorado, el rojo, porque bien finito también, ¿no? Lo vas poniendo, así, ¿ves? Todo lo que es la cebolla. Ustedes dicen, ¿por qué usan las manos el pelado? Porque no me trajeron ni cucharas ni tenedor, no sé cómo cocinan en su casa. ¿Por qué no cocinen con la mano? No, lo vais con la mano porque ustedes dicen, las manos lavadas, limpitas, como debe ser, ¿está? Y luego lo revuelta por todos lados. Mirá lo que te quedó. Todo usas. ¿Ves la colchonada? Como queda todo así. Y acá viene el pescado. Mirá lo podés usar en el pescado que queda. El pesquerrey. Yo gustaba, estoy gustando, espectacular, ¿eh? Espectacular. Mirá lo que es esto, mirá. Extraordinario. Riquísimo. Pescado a la pizza, a la italiana. A la italiana, mirá. Mirá lo que es esto, mirá. Ya lo tenés. Acá le ponés la sal. Todo lo que uno lo va a poner en la salsita. Todo por arriba. Ahí. Pimienta, pimienta blanca o pimienta negra. Cada uno le pone lo que quiere. Ahí. Verde. Ahí uno le va poniendo todo lo que quiere. El condimento verde. Nuevo. Lo estoy usando nuevo porque la verdad yo no lo conocía, este condimento verde. Pero la verdad juega un partido espectacular. Así como está, lo mando al horno. Cuando esté ya más o menos cocido, que está, que ya lo ves que ya está cocido, ahí vos juegas la muzarella y todo el tomate por arriba de la muzarella. Te lo voy a mostrar. Ya lo voy a mandar al horno y cuando venga ya le pongo la muzarella y el tomate para que vos lo veas. ¿Ve cómo te queda? Espectacular, eh. El pelado sigue aprendiendo a cocinar. Estamos por YouTube, por Facebook, por Instagram. El pelado cocina con la familia. Muchas gracias. Bien, ya está hecho el pescado. Ya utilizando todo lo que es la verdura de feria vegetal, donde las compras las hacen también los hombres. El pescado ya está cocido y acá juega el queso muzarella. Vas poniendo todo el queso muzarella por arriba del pescado. ¿Veas así? Espectacular todo, que quede bien todo cerradito. Después va el tomate arriba para que quede lo que es la pizza de pescado, eh. La pizza de pescado extraordinario. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá. Mostralo bien ahí. Ahí me encanta. Y es extraordinario como queda, ¿no? Bastante quesito, bastante quesito. Hay que utilizar bien todo el queso para que quede espectacular. Mirá, mirá, mirá lo que es esto. ¿Viste? Bien cerradito, todo. Y acá empieza ahí el tomate. Voy a hacer el tomate por arriba para que quede bien, una pizza bien italiana. Ahí está la italiana, ahí. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá lo que es esto. Por favor, qué pinta. Qué pinta, eh. Mirá, mirá lo que es esto. Extraordinario lo que es esta pizza de pescado. Decime si no te gusta, eh. Mirá. Mirá qué pinta. Mirá qué facha. Mirá qué facha. Así como está, va al horno. Y después te muestro cómo quedó bien. Ya está, ya está, quedó espectacular. Mirá, mirá cómo queda. Mirá, mirá cómo está ya derritiéndose el queso muzarella. ¿Está? Esto va un golpecito al horno y a comerlo. No te chupes los dedos. Te los comí. Así que quiero agradecer, como siempre, el vino, el mejor vino del mundo. Tres medallas de oro del vino H. Estañari. Este del corazón te hace sentir con mucho amor. Así que el vino H. Estañari, todo lo que es el chacinado de Granja La Familia, que está cumpliendo 51 años. Granja La Familia. No puede faltar en tu supermercado lo que es el jamón, el salame, todo el chorizo, todo Granja La Familia. Y pasta Roma, que está en Avenida Brasil y Rito del Pino. Bueno, dicho todo esto, a comer, ahora sí, este es pescado a la pizza. Muchas gracias y sigan mandando recetas al 094-400-6616 o al 099-64-6808. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Chau.